¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! Muy bien, hemos regresado y antes de entrar a la pausa yo les había dicho que vamos a hablar sobre la cerveza artesanal. En estos días se están dando a conocer diferentes marcas peruanas de cerveza artesanal. Es, se puede decir, una estructura de negocio que viene desde Europa, puntualmente desde Alemania, donde ellos hace muchos años desarrollan cervezas auténticas, con cuerpo, con distintos sabores y sobre todo con una imagen bastante peculiar, característica y creativa. Es como para coleccionar realmente. Ahora, en cuanto a los grados y todo ello, bueno, los especialistas tienen diferentes propuestas. Hay desde cervezas que tienen cero alcohol hasta cervezas que son para beber de repente, ocasionalmente una con grados superiores a los 9 o 10 grados. En fin, en esta ocasión hemos podido conversar con Fernando Ceballos. Él es una persona que tiene mucha experiencia en el ámbito empresarial y ahora su proyecto está dando que hablar, ya que con un concepto muy interesante sobre una ideología que envuelve muchas leyendas urbanas, como es el tema de la brujería y demás, él ha podido crear un branding apropiado. Y así es como nace la cerveza Wishcraft. Hola a todos, bienvenidos. Me encuentro en este momento acompañado de una persona que yo conozco ya hace un buen tiempo atrás, una persona que muchos pueden tenerlo como referente empresarial porque es una persona emprendedora, una persona que ha podido lograr todos sus objetivos a base de esfuerzo, pero mucha creatividad e innovación, que eso es muy importante para poder nosotros tener un producto diferenciador al que tenemos en el mercado. Eso nos aporta para poder competir, pero siempre estando un pie adelante. Voy a presentar a Fernando Ceballos. Él nos va a presentar un proyecto que ya es una realidad para todas las personas amantes de la cerveza, como realmente se hace, ¿no? Porque la cerveza nace en Egipto, pero quien la cambia, quien cambia el contexto son los europeos, los alemanes precisamente. Creo que incluso fue Albert Eyssen el que le puso su granito ahí de lúpulo para que nosotros conozcamos ese sabor y esa densidad y esa espuma tan característica de la cerveza. Pero en este caso, cerveza artesanal. Fernando, bienvenido a Palante. Gracias por tu tiempo, sobre todo por esa información, en verdad, que es muy rica en todo tipo de contexto que vas a poder tú ofrecerle a todos nuestros clientes, a todos nuestros, perdón, público televidente. Pues, primero que nada, agradecerte, Joshua. Siempre es un gusto estar contigo porque nos conocemos ya muchos años y también disfruto de tu iniciativa empresarial y hoy en día, pues, en este programa, que creo que es la segunda vez que conversamos de temas empresariales en Palante. Pues, es verdad, dentro de toda la experiencia que hemos podido tener como administrador y gerente de un canal de la empresa Panca como asesoría de imagen, comunicaciones, como lo de las clínicas que tenemos que es Cabáis y las franquicias que teníamos con Odan y como otras opciones más, pues, en el camino apareció una persona que se llama Edwin y también Pilar, y éramos tres personas que nos juntábamos bajo un ideal. Inicialmente por Edwin, que tenía un poco el bicho ahí del tema de la cerveza artesanal. Él tenía una experiencia en el tema y de haber hecho ya un tipo de experimentos con el tema de producción de cerveza artesanal, pero todavía no se encajaba en el tema como empresa y como negocio, sino simplemente como muchos empiezan de repente con la repostería, haciendo el queque para la casa y vendiendo a los familiares, más nunca pensaron en poner una pastelería o si no un bakery, una cosa un poco más grande y hacerlo como negocio. Pues, nos sentamos y empezó a perfilar un poco el concepto de esto y me pareció interesante. O sea, en ese momento te estaba ofreciendo un carbón en bruto. Así es. Pero lo viste como para pulir y volverlo diamante. Sí, exactamente. Y lo que a veces te prende la iniciativa es cuando tú no crees realmente el costo de producción y los márgenes de utilidad. Entonces, porque cuando uno dice, hoy, ¿cómo invierto en esto? Pero empiezas a hacer tu cash flow y todas tus perspectivas de negocio y te das cuenta que realmente rinde. Y rinde si es que lo enfocas como empresa y como negocio. Y ya no simplemente como que voy a hacer mi cerveza para el fin de semana y para mis amigos para la barbacoa. Y así empezó. Entonces, quisimos ir experimentando algunas cosas en el tema de cómo hacemos, de qué nombre, crear la empresa y cómo vamos a hacer, conseguir los insumos, los proveedores, la planta. Pese a que hay una planta muy pequeñita, ampliar un poco la planta y después pensar en grande otra planta. Y mira que cuando nos juntamos, pues le pusimos simplemente, dando el valor a quienes crean un poco el concepto más comercial del consumo de cerveza, que son los alemanes, le pusimos Brouwer. Que más o menos es como cervecería en español. Claro, como ahorrando los orígenes de este tipo de cerveza, ¿no? Tal cual. Es la compañía que tenemos los tres como socios. Entonces, ya estaba ahí la empresita, listo. Ahora había que ordenarnos un poco los tipos de cerveza, porque son infinidades. O sea, tú puedes hacer cerveza de lo que tú quieras. De lo que tú... Con diferentes esencias, sabores, ¿no? Y texturas. Es como jugar a un pequeño laboratorio. Y yo creo que la diferencia de una cerveza comercial y de una cerveza artesanal está en el cuidado del insumo y de las medidas. Es como un laboratorio, exactamente es eso. No puedes ni excederte ni cambiar. Creo que la cerveza artesanal es como tener una panadería. Sencillamente, que en vez de harina usas agua. Y simplemente es tratar de que sea la mejor calidad para que te salga un buen producto final y lo puedas disfrutar. Por eso que de repente sus costos al público es un poco más elevado, pero detrás de eso hay todo un trabajo manual. O sea, de medir, de calcular, de tener, del proceso de fermentación, el proceso de enfriamiento. Es un proceso muy bonito y que eso hace que de repente tengas un producto final espectacular. Pues ya estaba Brower ahí. Ahora había que ver la marca. Empezamos a jugar, como se hace de los Strong Rain, a ver a qué segmento queremos ir, cómo nos queremos posicionar y cómo queremos trabajarla. Es una marca que la cual ya está siendo trabajada por una diseñadora, Andréa, si es nuestra diseñadora. Está ahí en un tema incluso del estudio desde la tipografía, los estudios, de esos temas de brujería, tanto de los orígenes peruanos, europeos, americanos. Y está saliendo un concepto de tres etiquetas espectaculares. Nosotros celebramos el Halloween, ¿no? Ellos no celebran el Halloween, ellos celebran el witchcraft, ¿no? Exactamente. Y lo que pasa es que cuando tú ves a estas brujas un poco de cuentos, porque es un tema de cuentos, el que la ves en la olla haciendo los cocimientos y echando y las cosas para hacer la fórmula especial, pues un poco que la cerveza artesanal es eso. Es un juego de insumos y de cosas y tienes una cosa especial que te lleva a vivir una magia y una sensación y una experiencia distinta. Bien, amigos, hemos dado a conocer durante la entrevista qué significa witchcraft. En realidad, witchcraft es una celebración que se llama la noche de las brujas. Así como en Estados Unidos es el 31 de octubre, en Europa, sobre todo en Alemania, se celebra, si no me equivoco, un 30 de abril, donde le da mucha importancia, porque el europeo es una persona que le da mucha importancia a sus celebridades, muy ajenas a las que los anglosajones nos puedan proponer y nosotros, como latinos, hemos adoptado. Ahora, ¿cuál es el desarrollo de esta leyenda? O cómo la cerveza está dándole el soporte con el nombre, es que quieren presentar diferentes leyendas acerca de eso. Acá en el Perú tenemos muchas leyendas sobre chamanes, brujería folclórica, en este caso la cerveza artesanal. ¿De qué manera nos están desarrollando? Bueno, con altos estándares de calidad. Y es así como poco a poco van a ir proponiendo nuevos productos que se puedan complementar con esta bebida, con esta bebida realmente, como dicen los alemanes, digna de dioses. Porque es totalmente distinta a la cerveza comercial, sin desmerecerla, lógicamente. Así que vamos a conocer un poquito más sobre este emprendimiento, sobre la marca y sobre la empresa que lo respalda. Pues Joshua, gracias. De verdad. Y son espacios como el que me ofreces tú y el canal, en los cuales podemos ser una vitrina. De repente es un lujo el poder estar ahorita conversando contigo, porque yo sé que hay mucha gente que está detrás iniciando proyectos nuevos o sueños nuevos y de repente no tienen ahorita, digamos, es esta facilidad que tengo ahorita estar frente a una pantalla y contigo conversando sobre el tema. Pero a todos ellos que están con esos sueños y ideas, son los muchachos jóvenes que salen de la universidad, pero con las mentes frescas de comerse el mundo. Sencillamente es que se lo coman y si van a fracasar, bienvenido sea el fracaso, porque son de ahí en donde te vas a aprender cosas que ni los MBAs te han enseñado en tu vida. Porque las escuelas, por más prestigiosas y grandes que fuesen, nunca te van a enseñar a solucionar problemas cuando los vives. Por supuesto. Porque son distintos, o sea, son distintos. O sea, nosotros hemos tenido a veces producción en donde se nos cayó, no sé, algo que no estaba inesperado por el ambiente y se entró una bacteria y se echó a perder 300 litros de cerveza. Pues a volver a empezar de cero, o sea, perdimos plata, perdimos tiempo, pero esas cosas son las que te dicen, no, pues oye, no vamos a patear el tablero cuando ya estamos con la idea que queremos hacer. Hay muchos muchachos que ahí están viendo el canal y escuchando, sencillamente es que tengan fe, no en el proyecto, tengan fe en ellos. Sí, porque cada uno tiene sus potencialidades. Por supuesto. Hay que saberlas encontrar y explotarlas. Ajá. Y luchen por esos ideales y luchen por las cosas, que es bonito depender de uno mismo, es bonito depender de tus cosas. Cuesta, cuesta. En mi casa igual me dice, oye, ¿qué haces invirtiendo en cosas que tú nunca te has metido? Pero sencillamente es un ejemplo para mi hijo, es un ejemplo para la casa y para mucha gente. Y yo, pues, tengo un cariño enorme por Edwin y por Pilar, que son parte de este sueño, este complemento, sobre todo a Edwin, quien fue el que nos metió el bicho de ese negocio, porque él ya lo hacía. Sencillamente lo que hicimos fue ordenarnos. Esa es palabra fundamental, es ordenarse. Yo creo que los negocios cuando se ordenan, la tendencia de éxito está más cerca. Por supuesto. Es eso. Hay que ser organizados en la vida, ¿no? Siempre. Y si bien es cierto, nosotros siempre acotamos que el estudio ayuda a que uno pueda capacitarse para poder realizar una función, el mejor doctorado que te puede dar la vida es la experiencia. Totalmente. Así que nosotros vivamos, disfrutamos de lo que nos ha dado Dios y complementemos las aptitudes con nuestra actitud, ¿no? Porque no solamente son aptitudes, es la actitud positiva que tú te puedas fomentar a ti mismo para poder realizar y cumplir un objetivo. Trazado, definido. Ponerlo en la tierra y luego vivir pasional de eso que te estás proyectando hacer, ¿no? Qué rico. Eso es. Eso es. En verdad. Eso es. Eso es. Esa es la esencia de todo. De todo. De todo. Y eso es. Y en verdad, es un grato placer tenerte aquí en la casa de Palante. En verdad, tú estás bienvenido, igual que todos nuestros televidentes, todas las personas que pasan. Es muy lindo charlar contigo, una persona muy positiva, una persona próspera, una persona exitosa en todo lo que has realizado y emprendedora. Y eres un gran ejemplo para todos nuestros televidentes. Que eso es lo que queremos dar a conocer, ¿no? Que nuestro público televidente, que queremos mucho y respetamos, se fomente, se anime, se motive a poder, de una vez a decidirse, a emprender en el rubro que ellos decían. En verdad, un gustazo, Fernando, tenerte en casa. Gracias. De verdad, porque es la palabra más pequeña con más significado. Gracias. Y bueno, me imagino que más adelante yo soy el que los voy a llamar a ustedes para que vean que realmente que lo que hoy día estamos conversando de este inicio de un proyecto esté cristalizado en éxitos, en cosas, y ustedes formen parte también de esa alegría de nosotros. Y una vez más, gracias y no se pierdan el programa, que es espectacular. Pues encantados nosotros por la invitación y gracias por tus palabras, Fernando. Y bueno, compañeros de Fernando Ceballos, nosotros vamos a continuar el programa porque tenemos muchas historias de emprendimiento. Les pedimos mucha atención porque en una de esas historias ustedes pueden encontrar la motivación para emprender. Bien, amigos, esperamos que haya sido de su interés esta propuesta de negocio en la cual se ha desarrollado un producto en sí. Esperamos que todas las personas que estén interesadas sobre ello, pues puedan un poco investigar para así poder también introducirse en este mundo de la producción cervecera o de repente de otro producto, insumo o servicio también. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y retornamos enseguida. No se muevan. Pa'lante, pa'lante. Pa'lante, pa'lante. Pa'lante, pa'lante.